Chostia, ¿qué hubo para tu camisa? ¿Dónde es? Es del Zara Uy, yo voy a dejar de comprar ahí por la situación de los trabajadores Hola chicos, estaba escuchando y la verdad es lo mejor que hacen Cada vez hay menos ricos y más pobres Además, las condiciones de trabajo son pésimas Dímelo a mí que llevo aquí desde las 6 de la mañana, son las 8 y no he salido ¿En serio? Madre mía Bueno chicos, disfrutan del café Bueno, gracias Gracias Tía, tiene razón, yo creo que deberíamos hacer algo para cambiar esto La cosa es, ¿qué podríamos hacer? Podríamos acabar con las guerras Así los países se podrían desarrollar correctamente evitando la paralización de los mismos En las grandes multinacionales se flota a los trabajadores con el fin de abaratar costes Y conseguir mayores beneficios para la empresa Pero prolonga la situación de pobreza de miles de familias Se podrían establecer leyes que penalizaran esto Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas Que lo utilizan para su propio beneficio Lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad Esto es la corrupción Algo muy habitual hoy en día y difícil de controlar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!